Tengo una pregunta de la Biblia, en Éxodo 23, el 13, 23, 13, y todo lo que os he dicho, guardadlo, sí. Y en nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Entonces, hermana, mi pregunta es, ¿cuál debería ser ese balance ahora? Cuando, por ejemplo, ahora hay más facilidad de que vayamos a otros países, veamos otras culturas, otras culturas que tienen como sus tradiciones ancestrales, que de cierta manera buscaron como lo espiritual o esa concepción de Dios. Entonces, me gustaría saber, hermana, ¿cuál es ese balance de, por ejemplo, templos hindúes y todo eso que entendemos que es una manera de ellos para acercarse a Dios? Pero, ¿hasta qué momento nosotros podemos acercarse? Yo entiendo lo que la hermana pregunta, ¿cuál debería ser nuestro comportamiento, nuestra actitud ante esas situaciones? Sobre todo, dice la hermana, cuando alguien sale de paseo, ¿no? Se va de viaje a pasear y a conocer pueblos y ciudades. Ni siquiera a nosotros se nos ocurre ir por allá de esos templos, ni por curiosidad. Ah, que el templo del Buda, del no sé qué. No le dé curiosidad entrar a mirar porque usted pierde bendiciones. El diablo está ahí listo para sembrarle a usted lo de la curiosidad y se la cobra, le cobra bien caro. Así que usted no haga eso. ¿Para qué usted quiere saber esas cosas? ¿Para qué? ¿Qué fruto le trae? ¿Qué espiritualidad le va a dar eso? En cambio, usted sí pone a celos con Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos en eso. Eso no me interesa. Mejor me voy a mirar el lago, los jardines, a mirar un puente, a mirar una arquitectura, un edificio, la construcción. Que no estar por allá metido en esos templos de ídolos. Porque eso a Dios no le agrada. Eso no nos interesa. A mí eso no me interesa ver, ni saber, ni conocer, ni que por qué es la cultura de no sé quién. A mí no me interesa la cultura. Me interesa es Dios. Dios vive y a Dios hay que agradarlo. A Dios hay que honrarlo. Y ser celosos y cuidadosos de la palabra del Señor. El Señor aquí tanto le enseñó al pueblo aquí. Les enseñó. Dice, guarden todo, dice. Los dioses no los mienten, no los nombran, ni siquiera oiga nada que se oiga de vuestra boca. Nombrarlo a ese Dios. Como diciendo, no, es que el Dios de tal parte, o la estatua de tal parte hizo tal milagro. Y entonces le hizo el milagro. Entonces usted se pone a testificarle a la gente que ese Dios hizo un milagro. Entonces la gente le oye a ustedes y dice, ay, ¿será cierto? ¿Será que sí hace milagros? Entonces la curiosidad, ¿no? Viene la curiosidad. Entonces no nos interesan esas culturas, esas religiones. Nos interesa lo que Dios nos diga en la Biblia. Lo que el Espíritu Santo nos diga a nosotros. Lo que Dios nos dé en visiones, en sueños. Eso es lo que nos interesa. Lo demás, eso yo paso de largo. Seamos cuidadosos. Una vez, un par de hermanos, en un país que no digo dónde, dos hermanos de la iglesia iban por una carretera, conduciendo un automóvil por la carretera. Y se encontraron en un lugar donde eran visitado por mucha gente turista, que era una estatua de una Virgen X. La Virgen X, la estatua allá en ese lugar. Y todo el mundo que pasaba, paraban y se iban para allá a rendirle homenaje a la estatua. Y bueno, y a mirar y a conocer. Eso yo lo escuché de oídas, que existía ese lugar. Y este par de hermanos les dio curiosidad. Y dijeron, ay, aquí es donde está la Virgen X. Vamos y miramos a ver qué es, a ver qué hay, qué es lo que tanto dice la gente. Y se fueron a mirar. Pues, ¿cómo que el diablo se le entró a uno de ellos? Y cuando estaban conduciendo, después de que fueron a mirar allá por curiosidad, hay que ser sabios y tener mucho cuidado con la curiosidad. Por la curiosidad podemos cometer muchos errores. Entonces, cuando ellos regresan y suben al automóvil para seguir su marcha, el diablo se le metió al que estaba conduciendo. Y el diablo, entonces, el otro le vio los dientes largos, así como los muestran en las películas al diablo, con la dentadura así y negro y con cuernos y con unas cosas horribles que lo muestran. Pues, así mismo, el diablo se le presentó, ese hermano se transformó. Y el otro lo vio y le dio miedo y le dio susto. Y él dice que se reía el que estaba disfrazado de diablo en ese momento. Dice que se reía y empezó a conducir a un abismo, a lanzarse por un abismo, por un despeñadero. Entonces, el que estaba aquí, dice que se agarró con el volante y él con el volante para acá y el otro con el volante para allá. Y se forcejearon y forcejearon. Y el que estaba acá le tocó clamar a Dios, Señor, ayuden porque este está tirando el automóvil al abismo, una cosa como de 300 metros de altura. Del piso arriba. Y así fue la lucha. ¿Y por qué? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué fue lo que pasó? Dios se enojó con ellos por curiosos. Por ahí era a curiosear lo que no les interesa. No le interesa eso a la gente. Menos a los seguidores de Dios. Ir a interesarle. Y eso sucedió. Casi el diablo los lanza a un abismo. Casi. Eso sucedió. Esa experiencia. Entonces, ya que la hermana hace la pregunta, ahí está la respuesta, hermano. Ahí está la respuesta. Seamos sabios e inteligentes. Amemos a Dios. Leamos siempre la Biblia para que aprendamos. Y verá que no nos va a pasar nada más. Seguimos adelante.